En el Centro Cultural de San Jerónimo Baja Verapaz, un total de 101 certificados fueron entregados, así como en otros municipios de esta población, haciendo un total de 982 para beneficiar a los adultos mayores de los ocho municipios que conforman este departamento. Según las autoridades, es primera vez que esto se da, ya que anteriormente no enviaban esta cantidad de certificados para apoyar a los más necesitados. Informándole a la población del departamento de Baja Verapaz de que se tuvo un importante número, bastante grande, de resoluciones positivas para aportes del adulto mayor. Decirles que en la historia, según tengo yo conocimiento, nunca se había dado para Baja Verapaz ese gran número. En otras oportunidades venían 10, 15, 12, incluso ayer el alcalde del Chol manifestó que en una oportunidad dos beneficiarios le notificaron a él nada más. Decirles que a nivel departamental son 982 adultos mayores beneficiados distribuidos en los ocho municipios del departamento. Los beneficiados se mostraron muy agradecidos, esto porque algunos tuvieron que esperar más de dos años y ahora solo tendrán que ir al banco para recibir su apoyo económico que lo utilizarán para la compra de medicina y granos básicos. Ahora eran 400, ahora ya le aumentaron 100 más, son 500, son 500, son 500 que ya están mejorando. Eso es lo que agradezco mucho al gobierno, a nuestro municipio, al alcalde por el apoyo que nos daba, un equipo humanitario digamos. El departamento de Baja Verapaz es uno de los que están en el corredor seco y la pobreza se ve latente en esta región, por lo que las ayudas son de mucha importancia para los pobladores, aunque algunos lamentaron que no son tomados en cuenta. Recientemente diputados del Congreso de la República se pronunciaron sobre este programa de ayuda al adulto mayor. Según los congresistas se han recibido algunas denuncias de que el beneficio no ha llegado a todos y que los trámites son muy lentos. Es por eso que anunciaron que fiscalizarán los procesos. Desde Baja Verapaz para Canal Antigua, Rodrigo Cic.